No te quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad, ye ye ye, no os asustéis que nos voy a machacar con mi voz decadente. Ha muerto la chica ye ye, Concha Velasco, doña Concha, 84 años. Ella creo que era una mujer creyente, tal vez está en el todo. Para mí, creo que está en la nada, a donde todos iremos. Concha Velasco, actriz, un todoterreno, cantaba, bailaba, interpretaba, drama, comedia, presentó en televisión, su gran compañero en la escena, Tony LeBlanc, las chicas de la Cruz Roja. Ella llegó a decir, creo que en una de sus últimas entrevistas o entrega de premios, que ella se consideraba una mujer, una dama de teatro. Que en Nochebuena, la Nochebuena la pasaba en casa, para los que la celebráis, pero el fin de año, eso que le llaman las uvas, ella hacía teatro. Yo creo que fue una mujer que forma parte, como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Agustín González, y tantos otros, de la historia de España. Y que si hubiera estado en Hollywood, como algunos actores y actrices españolas, hubiera sido una de las estrellas que hubieran adornado el cielo de Hollywood. Sin lugar a dudas. Pensar en una Ana Belén, pensar en un José Luis López Vázquez, Paco Arrabal, en el mismísimo Alfredo Landa, el landismo. Concha Velasco, nos ha dejado. Y para los que no tenemos ningún tipo de familia, como tantas personas, sin ningún drama, porque la vida es como es, cada vez que muere alguien del cine, del cine, ¿sientes como si hubiese fallecido alguien que conocías y querías? Sea del cine de español o del cine internacional, para entendernos. Lo sientes como propio, te emocionas, porque has visto crecer a esa gente, evolucionar, y llegar a la vejez, nacimiento, vida, y muerte. Gracias por vuestra paciencia. Hay lo que hay. Perfecto, perfecto, ya lo sabéis. Hasta pronto. Espero.